Gracias por continuar en la señal de foro. Soy Amma Torres de NMAS Tampico y esta tarde me acompaña mi compañera Viviana Sánchez de NMAS Monterrey. Viviana. Muy buenas tardes, Emma. Mucha información que compartir este domingo 31 de julio. Así es, y vamos directo con toda la información. Iniciamos en Oaxaca, donde continúan las actividades de la Guelaguetza. Las delegaciones de las ocho regiones del estado se alistan para participar mañana en el segundo lunes del cerro. Y ahí está Jorge Morales, corresponsal de NMAS, con todos los detalles. Buenas tardes, Jorge. Adelante. Te vemos, te escuchamos. Gracias, Emma. Viviana, ¿qué tal? Importante. Importante estos datos que nos compartes. Más de 200 mil personas han llegado hasta Oaxaca a disfrutar de nueva cuenta de la Guelaguetza. Orgullosamente, un festival mexicano. Muchas gracias, Jorge. Abrazo. Buenas tardes. Y ahora hacemos contacto con Geatzi Valdés, quien nos tiene el reporte desde la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Adelante, Geatzi, te escuchamos. ¿Qué tal, Emma? Viviana, buenas tardes. En Guerrero fue asesinado Jesús Rivera Rojas y fue despedida Adriana Inés Vidal en Ixtlahuacan. Y no te pierdas la nueva temporada del privilegio de mandar en exclusiva por el canal digital de NMAS Media. Es muy fácil ver este canal. Solo tienes que descargar VIX o entrar a NMAS.com.mx y buscar NMAS Media. Todos los lunes, a partir de este primero de agosto, se estrenará un nuevo capítulo a las 10 de la noche. Y lo puedes ver cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras. No te los pierdas. Es momento de hacer una nueva pausa. Vamos a otros asuntos informativos. Y es que subió a 26 el número de muertos. En contraste, los incendios forestales siguen sin control en California. Hasta aquí las noticias. Soy Emma Torres en compañía de Viviana Sánchez. Gracias por su atención y siguen la señal de foro. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.